La presencia de prensa urgió al gobierno a retomar varios puntos que han quedado abandonados en una mesa de negociación. Asimismo, arremete en contra de la reforma a la constitución de la república, a la remilitarización del país y anuncia una movilización en San Juan Zacatepeques para este sábado. La organización campesina exigió al gobierno de la república que le dé respuesta a varios puntos que dejaron pendientes sobre la mesa de negociación. Que se retomen las reuniones de acercamiento que hemos tenido y que se nos dé respuesta a esos tres puntos de los ocho que hemos priorizado, a los que no hemos avanzado, es precisamente la deuda, la moratoria, la minería, la licencia de explotación y exploración minera y la militarización. Abordemos esos puntos. Para esta organización campesina, el Estado está colocando al servicio de las minerías y las hidroeléctricas las fuerzas de seguridad. Pero nos parece ilógico querer combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común, pero estableciendo un destacamento militar en San Juan Zacatepeques donde hay una resistencia y una lucha social. Es una farsa, dicen, en relación a las reformas que pretenden hacer a la constitución política de la república. Es una farsa la reforma a la constitución. Si lo podemos ver, son puntos muy superficiales, no se está abordando punto de fondo. No se está resolviendo la situación del campo, no se está resolviendo la problemática de fondo que tiene este país. ¿Preparan movilizaciones para este 30 de junio? Tenemos entendido que para este día se va a establecer formalmente el destacamento militar en San Juan Zacatepeques y nosotros vamos a hacer un acto público de no permitir eso. Por una Guatemala en paz desde Quiché, Luis Morales y Héctor Cordero.